hola muy buenas familia team como venimos a hacer un recetón increíble lo vamos en mixto pero esta vez es de pollo y pavo está también la carne de cerebro y ternera pero la de pollo y pavo va a salir más jugosa en primer lugar vamos a poner un bol o una olla con agua yo le he hecho una hoja de perejil sal y un poquito de aceite de oliva al mismo tiempo ponemos la sartén y piqué una cabeza de ajo el ajo le va a dejar un sabor a esta receta increíble yo os invito para que la calle en vuestras casas y esa es la carne de pollo y pavo esta receta se la dedico a mi señora y a mi hijo que la luz de mis ojos pero también la comparto como siempre digo a todos vosotros para que la podáis también disfrutar en vuestras casas y hacerse la a vuestros maridos esposas o esposos a vuestras esposas veréis la carne le estamos picando todo muy bien y se va haciendo todo a fuego lento para que todo se consuma bien y los ajos no se nos queme al mismo tiempo cuando ya el agua ha hervido en la olla entonces cuando se le echan los macarrones muchas gracias por estar ahí viéndonos nuestros vídeos fijaos y ahora a fuego lento lo tapamos y esto ya se va haciendo mejor es increíble estos macarrones salen delicioso ya una vez que ya está todo bien frito le echamos el tomate frito os recuerdo que le eché un pelín de pimienta para que le gusten picantes y un poco de orégano al que no le guste la pimienta no hace falta que le eche sin pimienta y sin orégano también sale muy buena pero yo le añadí un poco de pimienta y orégano ahora echamos el tomate frito todos los mismos bien mientras al mismo tiempo se está haciendo la pasta como veréis fijaos la pasta no tiene que estar pasada tiene que estar en su punto sin embargo yo aquí siempre tengo la costumbre de coger una y probarla está en su punto al mismo tiempo también ya tenemos ya el sofrito ya vuelta y vuelta lo hemos hecho un poco más y está también en su punto ahora hemos cubierto el agua de los macarrones lo echamos a la sartén junto con el sofrito y lo removemos todo muy bien que queden todos los ingredientes todo bien mezclado y el macarrón coja el sabor del tomate y la carne fijaos qué maravilla está buenísimo tiene un sabor increíble de verdad os invito a que lo hagáis es tremendo guau fijaos qué recetas más fácil y sencilla y a la vez buenísima ahora una vez que ya lo hemos mezclado todo bien emplatamos y fijaos qué maravilla si os gusta el vídeo dale un like suscribirse dale a la campanita comentar y mirad qué maravilla de recetas fijaos qué plato no me digáis que no está bien buenísimo riquísimo un olor impresionante y listo para comer chau chau